117 puntos lo separan de ser el líder histórico de todos los tiempos en puntos en la NBA con 38 años promediando 30 puntos. ¿Qué es lo que tiene que hacer LeBron James para hoy ser el mejor de todos los tiempos? Tú sí, puñeco, es lo mismo, es lo mismo, la misma historia. Suelten eso ya, disfruten que LeBron han pasado por la NBA miles y miles de jugadores. Y ustedes quieren, es lo mismo que Jordan. LeBron, le te vas a llamar, por Dios. A Jordan lo acabas de mencionar tú, sin nadie mencionarlo. ¿Tú estás mencionando? ¿Yo? Claro que sí. Yo no lo mencioné. Ahora, lo que tienes que mencionar es lo que tienes que mencionar es la ñoñería tirándose en el piso. Rafelito tiene 10 años y no se tira en el piso como LeBron. Yo pienso que ya le está sembrado, sin duda, como el número 2 de todos los tiempos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para ser el número 1? ¿Gamá la presidencia en Estados Unidos? No llega. ¿Tú ves por qué yo menciono a Jordan? La presidencia tampoco llega. Tampoco. ¿Qué opina usted? ¡Ah! Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a Abriendo el Debate. Gracias a los amigos de Brugal, como de costumbre auspiciando este tipo de entregas, yo sé que ustedes sugieren temas y hay temas calientes que hay que debatir y entrar en confrontación porque el nombre del que vamos a debatir siempre hay muchos de acuerdo y hay muchos en contra. Por cierto, en el día de hoy, debuta en los debates por primera vez, nos lo prestaron. ¿Quién lo prestó? ¿Jorge Mota lo prestó? ¿Quién es ese? Jorge Mota. Con el que yo te veo. Tiene que venir fino, no puede venir con él. No puede venir a loquiar. No, tiene que venir fino. Hay que invitar a Mota también. Hay que invitarlo. No, porque Mota tiene su propia plataforma. No, pero perfectamente puede ser invitado. No te lo va a aceptar. Está Rafael Faneite, que lo he visto grabando con Jorge. Por cierto, Rafael viene con un nuevo proyecto por el canal CDN Deportes, Curiosi Basket. Sí, señor. De lunes a viernes. Cuatro de la tarde. ¿Qué día que arranca? Seis de febrero. Ya, a lunes que viene. Ya, a la semana. El lunes que viene. El próximo lunes. Está con nosotros Carlos y como de costumbre, Vian, para debatir y hablar de un elemento que debe ser el elemento de Estados Unidos que más controversias trae, independientemente del deporte que estemos hablando. Y me refiero a LeBron James. LeBron James. Una bestia. De la historia del baloncesto de la NBA. Para muchos. A enfriar con LeBronita. La mejor carrera de la historia del baloncesto. Para muchos no. Para muchos no. ¿Cómo muchos no qué? Es que eso es para el cudace. ¿Cómo el cudace de qué? Para muchos no. Es la mejor carrera. Para muchos no. Ah, pues ya. Claro, es que los números están ahí. Ahí está el hombre. Y si yo te digo a ti que Karim tuvo cuatro años. Perfectos en el baloncesto colegial. Ganó baloncesto colegial. Ganó campeonatos. Cinco campeonatos en el baloncesto de la NBA. Baloncesto colegial, oye. ¿Y por qué tú no puedes decir que es la mejor carrera de la de Karim? ¿Es discutible? Carrera de NBA. No me hable de baloncesto colegial. Ah, ok. De NBA. Claro que es discutible. Ah, ok. Pero el de para muchos. ¿Tú sabes que sí es discutible? Que es el mejor de todos los tiempos, jugador. Eso sí es discutible. Lo de la mejor carrera yo creo que no es discutible. Está lúcido. Me parece a mí, eh. Estás lúcido. Yo espero que a partir de este minuto, nosotros, este segundo, que vamos a darle la voz. Vamos a escuchar a Carlos de los Santos y a Rafael de los Santos. Yo espero que usted se controle. Apuesto usted. Porque en el día de hoy queremos escuchar a ver. LeBron James, ya, en cuestión de un par de horas, un par de días, le va a pasar. Hoy es Marte. El día de mi cumpleaños. Marte 31. Va a ser el día de mi cumpleaños contra Oklahoma. 7 de febrero. Exacto. Contra Oklahoma. En Los Ángeles. Bueno, si sigue la proyección que va. Es el cumpleaños que cumple Alberto también. Cumpleaños de Tava. Sí. Cumpleaños de Alberto. También. Cumpleaños del mismo día. Alberto Rodríguez. Caramba. Bueno, dos. Ya, ya, ya. Dos miembros del tren. Ya, ya, ya. Sí, va a romper esa marca. Y es lo único que está persiguiendo. En este momento, en la cabeza de LeBron James, no hay otra cosa que no sea romper esa marca. Sí, pero hay un tema. La gente quiere decir que, no, LeBron es un tipo pasador que va a romper el récord de anotación. No, no, no. Es un anotador que pasa. Es un anotador que pasa la pelota. Sí, es un anotador claro. Sobre todo en momentos claves. Cuidado, cuidado, no. Vamos a quitarle el cuidado. Es el mejor anotador de la historia de la NBA que mejor pasa la pelota. Sí, sin duda. Es así. Sin duda. Es así. También. Y de acuerdo contigo, cuando dices que es. Es la mejor carrera en la NBA en la historia. Eso no tiene discusión. LeBron se decía, o se dice, que si tú quieres ganar un juego en la historia de la NBA, tú no piensas en LeBron. Entonces, ¿cómo diablo es que el jugador con más puntos de la historia de la NBA diga que tú no piensas en él para meter un punto? Es que eso es una verdad. Eso es, la gente que no le gusta a LeBron se ha inventado eso. Pero sí hay un tema que yo quiero tocar, lo que tú mencionabas de Karim Atuljabal. LeBron va a romper la marca de Karim, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que Karim jugó cuatro años de colegial en UCLA. Karim metió un tiro de tren en su carrera completa. Ay, pues el problema es Karim. No, pero estoy diciendo la diferencia del juego. Yo no le estoy jatando mérito a LeBron. Estoy hablando de lo diferente. O sea, imagínate, Karim, si en esos cuatro años, que esos cuatro años lo hubiera jugado en la NBA. Como LeBron, que yo el salto directamente. Era otra época. Entonces, si LeBron tiene la mejor carrera de la NBA, va a romper el récord de la anotación. Pero no creo que, aun con el récord, tú lo pongas como el mejor anotador de la historia de la NBA. No, del anotador no. Yo lo que sí te digo es algo. Usualmente, los récords de esa magnitud se rompen arrastrándose. No, no, sí, sí. Los récords. Está poniendo 30, LeBron. El que da 3.000 G, la mayoría de veces es como llega. Llega cayéndose. Yo me acuerdo de Waybox en Tampa. Y el que mete 30.000 puntos, LeBron está promediendo 30. ¡30! Y sigue siendo élite. Es con 30. ¿Cumplió 39 ya? 38. En diciembre lo cumplió. 38, sí. Entonces, yo no... Mira, a mí el trabajo de hater, ya yo hasta me lo he comido de la gente. Yo siempre he dicho que el peor trabajo que alguien puede tener es ser hater de LeBron. Porque se ha pasado la vida entera sufriendo. Es un trabajo tan indigno... Y ganando views. Es tan indigno que cuando LeBron James llegaba a la final, decía que era perdedor. No, porque ha perdido seis finales. ¿Tú sabes lo que hay que hacer en la NBA para llegar a la final? Chris Paul nunca ha ido a una final de la NBA. Una. ¿Su carrera? Una. Sí, fue una. Una final. Una. Contra Milwaukee. A ver, la fue a... Carmelo. Ahora. Carmelo nunca pudo ir a una final de la NBA. ¿Cuántas finales fue a LeBron consecutivas? Diez. Ocho. Consecutivas. Ocho consecutivas. Tiene diez en total. Sí, correcto. ¿Cómo tú argumentas que un jugador no es clutch cuando las veces que él ha sido campeón, él ha sido el MVP de la final? Las estrellas del este se marchaban al oeste porque no tenían chance con LeBron en el este. Entonces yo creo que el trabajo de Jeyre, que es válido, porque todos los deportes del mundo y todos los atletas del mundo tienen Jeyre. Yo conozco un grupo de gente que son Jeyre, el de Michael Jordan, porque no les gustaba la hegemonía. Y se iban en contra. Es más, búscalo. El 90% de los fanáticos de los Knicks eran Jeyre de Jeyre. Se montaron en ese barco por eso. Por supuesto. Pero eso a que tú te pongas a divariar y a loquear y a inventarte cosas para justificar una teoría, yo no creo que sea válido. Yo no veo forma alguna de sacar la carrera de James y no hablar de la mejor carrera de la historia. Es que yo no lo veo. No, es que él va a terminar siendo el mejor, el tipo con más puntos en la historia. Va a terminar cuarto en asistencia y va a terminar top ten en rebote. O sea, eso es algo increíble. Es una locura. Es imposible. Y un buen jugador defensivo también. Y que ha perdido porque... No, porque ganar y perder no depende de un jugador. La gente te quiere ganar con eso. Que ha perdido en el aspecto de la carrera. Ha perdido en el aspecto de la carrera. Claro. Mira la barriga que tú tienes ahora y hace 10 años. Pero hay un detalle con eso también, con el tema de la defensa. O sea, que LeBron sí fue en un momento un gran defensor. Magnífico. Pero LeBron también le ha afectado que al tener esa condición física, él tuvo que fajarse a ser defensor de la posición 3, de la posición 4 y hasta jugar de 5 ocasiones y tener que... Cuando se iban a un quiteto pequeño, por ejemplo, contra Golden State, que Draymond era el centro del equipo, LeBron le tocaba defender a Draymond. Pero a diferencia de otras posiciones en las cuales hay un 1 que defiende al 1 y ya. Pero eso es lo que lo hace, lo hacía un gran jugador defensivo. La habilidad de defender en diferentes posiciones. Pero cuando él le tocó en esa final de la conferencia, contra Chicago, que Derry Rose, siendo ese año el MVP más joven de la historia, le tocó a él defenderlo. Por eso te digo, Rayabelo. Se apretó en la final. Un gran jugador defensivo. Draymond Green, por ejemplo. Pero Draymond también sufre lo mismo. Draymond tiene que pasar con un 3, con un 4 y con un 5. Súper versátil. Antes, nosotros veíamos a un jugador que era defensivo. Ben Wallace era el centro. Ben Wallace no se le iba a defender ni que al 1. Olvídese de eso. Gianni se va a tener que defender al 1 y al 5. Digo que esos tipos son bestias. Claro. Entonces, vamos lo mismo. ¿Tú sabes qué era eso en aquella época? ¿Cómo se llamaba el... Pippen. El defensivo de Memphis, por Dios, que era un 2. Que era... Tony Allen. Tony Allen. Tony Allen tenía que defender al 2. Y ya. No, a Tony Allen le pagaban para defender. Al 2. Pues no se bajaba con un 4. No, no. Y con un 5. Entonces, esa es la gran diferencia. Tú ve a Kevin Durant ahora. Que Kevin Durant defiende a Harden como un 2. Pero también si tiene que defender a un 4. A Gianni. Entonces, por eso se hace tan complicado. En estos tiempos tú decís. No, fulano ya no es tan bueno defensivo. No, papá. Es que ya el baloncito cambió. No es lo mismo que hace 15 años. Por eso es que estamos viviendo, para mí, la época de más talento en la NBA completa. En la historia de la NBA. Lo que pasa es que... Y Lebron siendo élite todavía. Yo tengo mis reservas con eso de más talento. Lo que pasa es que tú tienes que poner a los jugadores en las épocas con lo que trae la época. Por ejemplo, hay gente que me quiere poner a Bob Cousy en esta época, comparármelo con Yamoran. Bob Cousy teniendo las herramientas que tenía en los 60. A Bob Cousy tú tienes que poner las herramientas que tienen estos tipos en los años 2000. La alimentación, la preparación física. No es verdad que Bob Cousy iba a picar solo con la derecha en esta época. Y lo que trae la época. Es lo que trae la época. Él era un súper atleta en ese momento. Por ejemplo, si Chuck hoy fuera un centro en la NBA, hubiera estado tirando de tres. Chamberlain, perdón, Jabbar, como bien lo dijiste, no es verdad que hubiera tirado un solo tiro de tres en su carrera. Sin jugar en esta época. Tienes que adaptarse a la época. Oye, he visto a Jabbar McGee tirando de tres. No, que si no te adapta a la época, te sacan del juego. El mismo Horford, por ejemplo. Horford, como que ha visto la transición. Entonces, tú tienes que traer al jugador con las condiciones de la época. Igual que el de ahora, si lo vas a llevar para atrás, tú le vas a llevar a Yamoran con el nivel de entrenamiento y de alimentación que tenía Bob Cousy en los 60. Para poder equipararlo. Porque es desleal la comparación cuando lo hace de esta mujer. Pero volviendo al tema de Lebron. Yo creo que es que va a poner el tema de más talento de la liga. Porque es que la liga, ajustándola a la época. Que es tu punto, que es perfecto. Que yo lo entiendo. Ajustándola a la época. Ojo, la liga está en un punto en el cual tú dices. Oye, pero que hay tanto talento. ¿De dónde vamos acá? Es que el talento siempre existió. No, no, no. Lo que pasa es que cada época tiene esa condición de talento. Pero hay épocas coincidenciales. Sí, claro. Sí, hay épocas que coinciden más talento que en otras. Por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo. En la época 2000 al 2010. Donde surgen los Lebron, los Carmelo. Yo no creo que en esa época. Porque esos tipos eran los dueños de la NBA. Los wey. Los wey. Pero no habían. Esos eran los plus. Pero ¿cuáles eran los jugadores B? Si vamos a buscar la media de talento. Yo creo que estamos en un pico. Oye, ¿pa' tú sacas un top 10 de la NBA? ¿Es un lío ahora? ¿Un lío? Además que el talento también es muy indistinto. O sea, hay tipos, por ejemplo, como Yamoran. Pero hay tipos talentosos como Luka Doncic. Que es un talento totalmente diferente. Totalmente. O sea, y hay tipos como Gianni. Que es un talento especial. No, y Jokic. Que es otro talento totalmente diferente. Que es un talento que... Bueno, ese es único. No, y el mismo Joel Embiid, por ejemplo. Embiid. Que es otra máquina. El tipo que mide siete pies y te juega como un galo. El talento ahora es como diferente. Es como hay muchas aristas de talento. Yo entiendo tu punto. Pero yo particularmente tengo mi opinión. Y yo... Y es que, por ejemplo, en ese tema que tú tocas. Para mí, tú puedes dar la alimentación y todo lo que tú quieras. Pero no es verdad que John Estotón iba a ser Yamoran nunca. Sí, pero es un poquito complejo el tema de la... No, lo que pasa es que es injusto. Es injusto. Por ejemplo, cuando Estotón se hace como jugador, que se hace en los ochenta, ¿qué se le requería al armador? Que tanto a Isatoma. Pasar y defender eso. O sea, a Isatoma que tú lo pones aquí y a Isatoma sí puede jugar en esta época. Como lo juegan los armadores ahora. Estaba adelantado ese. Pero a los armadores de la época no le exigían lo que tienen. Primero, por ejemplo, Tijardo era un armador de esta época. Primero, que los armadores de esta época son bestias. O sea, Yamoran tradonqué a ti. Físicamente. Estotón no tenía forma. Pero es el Westbrook. Que la época no te lo exigía. Pero es que la preparación también. Exacto. Como la época no te lo exigía. Claro. Exacto. Porque ese es el tema. De que hay tipos que son extraordinarios. Vienen ahí. Como nosotros. Nos metimos en otro tema, ¿eh? Sí. Yo iba a volver para Lebron y tú me lo cambiaste. Tienes miedo de hablar de Lebron. Tienes razón. Pero... ¿Tú tienes miedo que yo diga que Lebron en esta época no le suma nada a un equipo en la NBA? ¿Cómo así? ¿Eso es lo que tú le estás corriendo? ¿O esto es libreteado? Que yo, como que yo te lo dije ahorita, y tú me estás cortando para que yo no diga eso. Un tipo que está promediando 30 puntos no le suma nada a un equipo. Pero eso ha pasado muchísimas veces en la NBA. Pero el NBA ha pasado muchas veces que tipos han promediado 13 puntos. Pero ese mismo... Esa condenación. El señor criticaba a Carmelo con ese mismo argumento. No, no lo compara. Sí. Pero es el mismo. No lo compara. Pero ¿cómo que no? Carmelo se pasó la vida entera entrando a un tabloncillo a meter 30. Y eso no lo siento. Es lo que te dijo Lebron. Pero yo creo que no le suma nada. Yo creo que tú entiendas una cosa. Pero ¿qué disparate que tú estás por decir? Tú me puedes decir hoy, febrero 2023, que Lebron hace mejor a sus compañeros. Como tú me lo decías hace 5 años, 6, 10, 30, todo el día. No, no, pero estoy hablando de hacer mejor a sus compañeros. Hay que ver cuáles son los compañeros de Lebron. Los de ahora son mejores que los que tienen Cleveland. Eso es lo que yo creo. Que lo Ilgauska. Sí, sí, sí. Que lo Ilgauska. Pero eso no hace 6. No, pero eso hace 15 años. Bueno, pero está bien. Bueno, pero está bien. Está bien. No lo hacía mejor. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué jugador, que lo ha ganado todo en el baloncesto, no llega un momento donde piensa en acumular estadísticas? Ah, porque me está dando la razón. No lo hay. Pero me está dando la razón. ¿Por qué ha hecho de todo? Entonces, sí lo está haciendo, acumulando estadísticas. Está aprovechando. Y todo lo demás. No, tu comentario es muy acertado. Porque ciertamente me está poniendo un ejemplo que me otorga la razón. Ya te cuente el berrinche que hizo. Como los niños, cuando la piñata no le dan juguete. Cuando perdió de Boston. Esa es la excusa de... Eso le pasa a todos los jugadores que ven en declive. ¿Cómo? La culpa es de los árbitros. No, pero es que él no puede ir en declive. Él no puede ir en declive, Rafaelito. ¿Eso fue falso? Sí, sí. No, no. Lo que pasa es que ustedes nada más están viendo los puntos. Pero perdón. Y otra cosa. ¿Cuántas veces el Lebrón se queda atrás en defensa? Eso no fue falso. Todo el tiempo. No, todo el tiempo no. Se queda muchísimo en defensa. Todo el tiempo no. Los últimos tres años. Él se queda atrás muchísimo. La mayoría del tiempo siempre está caminando en la cancha. Pero yo no creo que sea que a él no le importa ganar. No le importa. A él le importa ganar. Lo que pasa es que... Ahora se da cuenta que él no va a ganar. Él no tiene chance. Él sabe que él no va a ganar. Entonces, ¿qué opción tiene? Él sabe que no es malo. Que él sepa que él no va a competir y él meta 30. ¿Qué tiene de malo eso? Lebrón quiere retirarse con 40, 10 y 10. Y se va a retirar. Y lo va a hacer. Y ya. Pero perdón. Él va a llegar a 40 mil puntos relajante. Sí, y ya. Lebrón mete 2 mil puntos todos los años. Dos temporadas más. Él va a esperar a Bronny. Le queda la que viene y él va a ser gente libre después de la que viene. Que es el año que Bronny tiene que esperar para entrar a la gente. Lebrón va a meter 2 mil puntos este año. Yo te voy a decir ahora mismo cuántos puntos. Sí, sí. Va a meter 0. Depende de cuánto juegue. Tú sabes. Él va a terminar. Mira algo aquí. Sí, él va a meter 2 mil. Él tiene en total 1.200 puntos. Él va a meter 2 mil. Hay que ver si me está. Hay que ver. Depende de cuándo juegue. Hay que ver. Pero señores, estamos comenzando febrero. Él no ha metido 2 mil. 30 juegos. 2 mil fue en el 17-18. Él no ha jugado. Él se ha asentado muchísimo. Lebrón le queda todavía por la temporada. Por ejemplo, el juego contra... Él va a terminar la temporada con 39 mil puntos. Oye, Lebrón le queda todavía por la temporada. Sí, está metiendo 40 mil la que viene. Lebrón se va a meter 41 mil puntos. Sí, va a meter 42 mil. Sí, va a meter más de 40 mil. Sí. Pero que también... Porque estamos hablando hoy parate, Ricardo. Oye, ¿sabes qué pasa? No permita eso. Yo estoy leyendo los comentarios. Sí, pero ahora lo que estoy acumulando estadísticas, pero que la acumule otro... No, no, yo no estoy diciendo que no ha tenido una carrera... Una carrera externa. Señores, Lebrón es un fenómeno. La mejor. Lebrón es un fenómeno y nosotros somos dichosos y debemos estar agradecidos de que hemos sido contemporáneos de Lebrón para poder vivir una carrera de principio a fin como la que tiene ese muchacho. Ese muchacho lo estamos viendo desde Rice. O sea, hemos visto todo y hemos sido privilegiados. Ahora, en este momento, en este momento, y yo lo he dicho, Lebrón para mí es el segundo mejor de la historia, pero en este momento, Lebrón lo único que está haciendo en la NBA es acumulando estadísticas. ¿Es que es lo único que puede hacer, Rafael? Anda, pero entonces me está dando la razón. Bueno, espérense, espérense. Pero, oye, Rafaelito... No me lo decores. Rafaelito... Es que tú me lo estás decorando. Anda, el diache. Ah, bueno. Yo me robé... Ah, pero mi mamá está enferma, pero se lo robó. Ah, pero porque su mamá está enferma. ¿Tú sabes que fuera criticable? Si él estuviera promediando 15 sin ir a ningún lado, pero él está promediando 30. Que él no tenga el material alrededor para ser competitivo en un playoff, bueno, pues no es problema de James. ¿Él no puede contar con qué? ¿Alto debe seleccionar 20 partidos de la temporada 45? Es que el tema es complicado, ¿por qué? Él está acumulando estadísticas, pero él está saliendo a jugar, ¿entiendes? Él está metiendo 30 por los días. Él es un competidor. Él es un competidor. Entonces, ¿qué tú quieres que le haga? Porque él trabaja contrato. Es que es lo único que él tiene que hacer eso. Eso es lo que le queda como jugador. Y si el año que viene el equipo de los Lakers no se mueve y le ponen un equipo que no es contendor, él va a salir a meter 25. Porque eso es lo que él le queda como jugador. Y el año que viene ellos van a ser diferentes, porque la gente está hablando de este año. Este año ellos no van a ganar. Ellos se van a quedar con esa plantilla como ellos la tienen y ya. Pero sale Westbrook. Pero pueden entrar... Van a tener un dinero. Para mí ellos van a ir a los playoff. Para mí ellos van a ir a los playoff. Por la llegada del movimiento que hicieron de Achimura. Y que están muy pegados todas las conferencias. Sí, en el oeste. Del seto al trece. Hay tres juegos de diferencia. Ahora, sería agradable verlo en playoff. Porque tampoco, para mí, tampoco es vistoso ver un jugador como James de sus últimos años y tal como estaba Kobe en un momento. En paz, descanse. Que el equipo de los Lakers era un trapo de equipo. Y Kobe Bryant salía a la cancha a hacer lo que él podía, pero no tenía... ¿Cuántos años dejaron fuera? Para Kobe y el talón de Aquiles de Kobe no le permitió volver a ser lo que él fue. Y Kobe en los últimos tres años... No, y el empecinamiento de ser el mejor pagado de la Liga. El promedio era de 16 y 18 puntos por el partido. No, y el promedio y el deseo de ser el mejor pagado de la Liga. Eso fue un obstáculo que tuvo la franquicia para seguir trabajando en la reconstrucción. Algo que no está pasando. Por ejemplo, es lo que dice Carlos. Se va a Westbrook. 45 millones de dólares va a tener extra. Yo sí creo que el año que viene de los Lakers con el núcleo que tiene. Achimura se mantiene. Lebron se mantiene. David se mantiene. Aunque tú podrías hacer un análisis para más para adelante. Tú podrías hacer un debate para otra fecha. Thomas Bryant se mantiene. Bryant se mantiene. Dennis Schroeder me parece que es un contrato de un año. ¿De un año? Pero se puede quedar en la franquicia. Achimura es un retrigido. Un tipo que tiene 24 años. Yo pienso que ellos deben firmarlo de nuevo. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, sale Westbrook y ahí podría ser. Ojo, estamos hablando ahora mismo y la fecha límite de cambios es el 9 de febrero. ¿Quién sabe si los Lakers puedan mandar a Westbrook a algún sitio, algún equipo que quiera tomar ese contrato y libera espacio en el verano? Pero yo no creo que sea necesario porque ya Westbrook está mal que bien el ser adaptado y está incluso compitiendo por el premio del sexto hombre del año. Entonces, quizá lo que tú vas a conseguir a cambio por Westbrook no te vas a poner over the top. No te vas a poner a competir. Exacto. Ya tú debes, pienso yo, jugaste esta temporada con lo que quede y cuando Westbrook salga de ahí, esos 45 millones que te quedan. La flexibilidad es mayor el año que viene que si hace la transición este año. Sí, claro. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Tú estás... ¿Cuánto llevamos? 20. Mira, nos quedan 10 minutos. Trata de cambiar la narrativa que tú acabas de montar de que LeBron no le aporta nada a los Lakers. Sí, claro, loco. Por lo único. Oye, ¿qué tal? ¿Uno por el comentario de tu carrera en este año 2023? O sea, si tú fueras el dueño de los Lakers hoy... Y yo te comparara a LeBron de hoy con el... Anda el diañe. ¿Por qué tú estás jugando todos los días? Mientras tú tienes David que estás lesionado. No, porque no estoy hablando de jugar. Estoy hablando de para qué juegas. Para meter pelota. Y ya. Y ya. Y te metes 30. Ve, ya los dos mandaron a la red. No más falta tú, Carlos. Y yo como tranquilo. ¿Por qué va a hacer LeBron? Que no tiene otra. Que no tiene otra. Esa es la que tiene que hacer. Perseguir sus números. Es lo único que le te queda. Pero LeBron, que le ha perdido 4 o 5. No, yo creo que ellos van a entrar. Yo creo que... Pero eso es lo único que le queda. Por ejemplo, ellos no van a ganar el título de este año. No hay forma de que ellos ganen el título de este año. Entonces LeBron tiene que salir a meter su pelota y romper su récord. Eso es lo que le toca este año. Y a los Lakers como organización le conviene. Porque acuérdate que detrás de eso es un tema comercial. Ya se está hablando de que una boleta, por ejemplo, para ese partido. Donde se presume que él pueda romper el récord. Ronda los 75 mil dólares. O sea, para la NBA. Para la franquicia. Y para los rivales que él va a enfrentar en esos días. O sea, esos tres juegos en ese lapso ahí. Es un negociazo. ¿Cuántas camisetas van a vender en ese estadio? Yo te aseguro a ti que si es en la ruta. Ese equipo va a vender más camisetas de LeBron de los Lakers que de ellos el año entero. Ese día ahí. O sea, también es parte del negocio de lo que le conviene al baloncesto. Que es de las cosas que tiene que entender el deporte dominicano. Ahora es una pregunta. Una pregunta, antes de que tú hagas tu pregunta. Y que declive. Entonces, entonces, entonces. LeBron tiene la mejor carrera. Defensivamente sí, es mucho el declive. Ahora, la mejor carrera, ¿verdad? Entonces, que él tenga la mejor carrera y termine con 40, 10 mil o lo que sea. Lo pone como el mejor jugador de victoria. Eso es lo que yo voy a preguntar. No. Cuando LeBron se retire, va a tener 40 mil puntos. Vamos a poner que no gane más. Va a tener cuatro campeonatos con cuatro anillos. Roto todos los récords de Juego de Estrella. Récord de Playoff. Entonces, yo no estoy diciendo que sí o que no. Si LeBron James tuviera otra personalidad. Fue el mejor de todos los tiempos. Para mí es un tema de personalidad. Si LeBron James tuviera la personalidad y la aptitud, compadre, que tuvo Kobe Bryant. No estuviéramos discutiendo el tema. Dijo el filósofo estadounidense Stephen A. Smith. Que a LeBron lo respetan. Toda la liga. Pero no le temen. Yo pienso que el jugador de ese nivel tiene que ser temido. Entonces, por un tema de actitud. Sí, por supuesto. No por un tema de productividad. Y de talento. Y podemos hacer la comparación con otros jugadores que han sido élites en diferentes deportes. Y te das cuenta que los tipos que son los mejores eran temidos. Nadie lo quería enfrentar. Yo lo que veo es que, por ejemplo, LeBron, el prime de LeBron ha sido como de 15 años. Bueno, el prime de Jordan fue que 10 años fue el prime de Jordan, por ejemplo. Más o menos. Y todavía... Bueno, del 87, 88... Al 98, por ejemplo. 10 años, ¿verdad? Ese fue el prime de Jordan. 10 años de temporada. Y LeBron como que no le puede pasar. O sea, no le puede pasar. O sea, LeBron tiene 20 años siendo por lo menos 3 de la NBA. Pero que no le puede pasar para el gusto popular. Para la opinión general, Ricardo. Lo que pasa es que es lo mismo que pasó ahora en el fútbol. Cuando tú hablas de un jugador y ese tipo ya la gente lo sella. Y dice que él mejor. ¿Y por qué no? Por la actitud. Porque tenía dos cocos. Porque era lo mismo que pasaba con Messi y con Maradona. Messi tuvo que ganar un mundial. Todavía, el que vivió a Maradona en lleno, no admite que Messi es mejor. Y tú le preguntas por qué. No, porque eran otro tipo de personalidades. Entonces, es un tema que no tiene que ver netamente con baloncesto. Correcto. Es un tema que tiene que ver con la forma de ser de un jugador. Yo creo que entra también ahí. Por lo menos. Ustedes quieren dañar este video de Lebrón. Hablando ahora de Johan. No, porque hay que ponerlo. Ustedes quisieron elevarlo. O sea, para mí que lo hicieron con una componenda. Conociéndote a ti. Este es el diablito. Eres un heredero de Lebrón. Y conociéndote a ti. Que soy un admirador de su carrera. Que te gusta ver el mundo arder. No, yo soy un admirador de la carrera. Ustedes quieren acabar un video donde estamos elevando a Lebrón James. Que le va a pasar a Karim Aldous Yabar en puntos. Y ustedes quieren culminar tirándolo al piso y pisoteándolo. ¿Tú sabes qué pasa? Que hay una narrativa. No lo voy a permitir. Sobre todo en el deporte americano. Sí. Que para tú ser mejor tú tienes que ser el tough guy. Que si no te pitan la falta del sábado. Michael Jordan iba y señalaba al árbitro. Y le hacía un berrinche. No se tiraba al piso. O tú tienes que ser la narrativa de que tú llegas a la cancha serio. Y no saludas al rival. O que cuando tú tienes tres arriba. Quedando cinco segundos. Y hay dos solos. La tienes que tirar tú. En la NBA hay una narrativa. Que es histórica. Y que esos son los tipos que son duros. A Lebron. ¿Qué hablas de COVID? Señores. A Lebron le ha perjudicado su talento. En la mama mentality. Pero la mama mentality. Vos yo solo contra el mundo. Pero tuvo en un momento el peor porcentaje en la chiquita. Sí. Porque tiraba diez tiros con tres arriba y metía dos. Pero la marca de más tiros allá de la historia. Pero eso queda para la historia. Oye. Es un escenario amigo. Incluso el porcentaje de Jordan en la chiquita. Es peor que el de Lebron James. Por eso te digo. Pero la tiraba. ¿Pero con cuánto tiro? No. Mucho menos tiros. Oye. Al que beba los cestos. Sobre todo el que empezó a beber los cestos de la época de nosotros. ¿Le gusta ese tipo de jugador? Dámela a mí. Que yo resuelvo. Tú sabes que tengo un amigo que me hizo una anécdota. De que ese instinto de Michael Jordan era tan fuerte. ¿Te recuerdan la presentación de los Bulls de Chicago? Sí, claro. El torito. Caminando por la ciudad. Ese torito. El color del torito variaba. Dependiendo del equipo que se enfrentaba. Y yo en el camerino apostaba. 100 dólares con los novatos y los tipos. Que yo te digo. ¿De qué color el torito de hoy? Él le decía. Le di tole arriba. ¿De qué color el torito de hoy? Y ganaba la propuesta. Voy 100 dólares. Para ganarse 100 dólares. O sea. Era un competidor. Porque a Lego le gusta ganar. No era por los 100 dólares. Me gusta ganar. A lo mejor te lo dejaba en la mano. Pero era un competidor. No jugaba con inseguridad la moneda. Sí. El tema de Lebron es tan fuerte. Por ejemplo. Que Lebron. Todo aquí que hemos visto su carrera completa. El tipo casi siempre hace la jugada de balonceto correcta. Para nadie le importa eso. Si tú no la... O sea, la chiquita con la niña. Tú la tienes que tirar tú. No importa que te salga el gol. En los mismos leyes que era hace dos años. Tenía a... A Danny Green. Lebron se metió y le salieron cuatro. Y Lebron se la sacó. A la copa. A la copa solo. Un tiro libre. Para un tirador. Y lo falló. ¿Y tú sabes qué? ¿Qué por qué no la tiró? Coz Morales dijo. Todo el mundo criticaba. Coz Morales dijo. Si yo soy el entrenador. Yo lo aplaudo y lo felicito. Hizo la jugada correcta. Pero la gente... Pero el tipo falló. Además, todos sabemos cuál es la ejecución perfecta después que pasa. Claro. Cuando eso ha pasado y termina Lebron. Que ha pasado cantidad de highlights ahí. De jugada que él inicia. Y la termina pasando. Y se ganan los juegos. Nadie habla nada. No vaya tan lejos. Que Jordan se la pasó a Steve Kerr para ganar un campeonato. Y nadie habla de eso. Y que Jordan la pasó. La pasó la jugada correcta. Y la pasó a Steve Kerr y la metió. Correcto. Pero si uno ve a Lebron que la falla. Ah, que la hubiese tirado yo. Pero el problema con él no es eso. Porque si él hace la jugada correcta. Porque le salieron dos. Eso está bien. Oye, yo puedo vivir con eso. El problema es cuando él queda uno contra uno. Y muchas veces le ha pasado la pelota también. O cuando la tiene Westbrook en el lado contrario. Y él se queda del otro lado. Como pasé hace unos días. Yo no sé si muchas veces ni siquiera ha pasado. Ha pasado. Pasó mucho en aquel fatídico 2011. Ahí sí pasó mucho. No, él se ha apretado ahí. Claro, se ha apretado. Sí, y él mismo lo admite. Y dice después lo que pasó. Y que se juntó con Wade. Señores, la presión que ha tenido ese muchacho. Desde que es un niño. Ese niño tiene presión. Es un fenómeno. Ese tipo ha tenido mucha presión. Lebron James. Cuando estaba en el colegio. Hacían filas para el pedido. Yo le voy a dar un autógrafo. Señores, escúchame. Por la NBA. Después que Karim puso el récord. Han pasado miles y miles de jugadores. ¿De mejor anotadores que él? Con mejores condiciones. Entre comillas. Mejor. Sí, más talentosos. Más certeros. Anotadores. Tipos que son más anotadores puros. Y ninguno le pasó. Entonces, ¿por qué diablo? Ustedes quieren venir ahora a querer hablar de él. Jordan, tú hacerme una historia. Digo que Jordan es un torito. Este también. Digo que no. Que la juega es correcta. Coño, deténganse. Párense. Descansen sus mentes. Es un momento. Su bendito hate. Y digan un día. No, no, no. Este tipo es extraordinario. Pero es que si yo nunca lo regalé. No, no, no. Porque yo le dije que es extraordinario. Y tú, ante el país. Oye. ¿Cuál es la cámara de Vian? Se está limpiando. ¿Cuál es la cámara de Vian? Enfócalo. Ante el país. Enfócalo. Enfócalo. Emite tu juicio. Y admite si LeBron James va a terminar siendo mejor que Jordan. O si hoy es mejor que Jordan. Con Avian que juzgando. ¿Admítelo? Míralo ahí. ¿Por qué no lo admite? ¿Tú sabes qué? Le temes a los comentarios. No tiene valor. No tiene valor. Le temes a lo que lee todo abajo del video. Le temes a las pirañas de las redes. No tiene valor. Pero, dígame algo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tú sabes cuál es la pregunta? Nadie responde después de esto. Tú estás como en los concursos Robert Ticco. Dicen, repítame la pregunta. Nadie responde después de ahí. ¿Que Celebron es qué? Te estoy dando tiempo para pensar. ¿Celebron es qué? Mejor que Jordan. Tú aquí has puesto toda una ponderación. De que ya admitan. Para ti, Michael Jordan. Es el 2 de todos los tiempos. ¿Cómo es el 2? Tú estás loco. Ah, bueno. ¿Y entonces? Es que esa pregunta es muy mala. ¿Cómo que mala? Esa pregunta. Tú estás buscando. Tú sabes muy bien cuál es mi respuesta. ¿Mala? Y la respuesta de todo el mundo. No, la de todo el mundo no es. Equivocado. No hay mucha gente que dice que sí. Equivocado. Hay mucha gente que dice que sí. No hay mucha gente que dice que sí. De verdad. ¿Ustedes quieren culminar este video? Es un video dedicado para Lebron James. Que la portada es de Lebron James. Que habla de Karim Aldullabar y todo. Y ustedes quieren acabar hablando, mami, de Jordan y de Lebron. Los tres. Es que no hay forma de hablar. Mejor, mejor. Cuando viera a ver Karim y Will Chamberlain son mejor que Jordan. Yo tengo mi opinión clara. Mira, cuando Lebron le pase a Karim Aldullabar, va a certificar su carrera como la mejor de todos los tiempos. Exacto. Y también va a certificar su segundo lugar en la lista de los mejores baloncetistas de la historia. Yo sí me la voy a jugar. Yo sí me la voy a jugar. Dale, dale. Porque tú viniste de cobarde. No viniste de cobarde. Viniste de cobarde. Quítate el trabajo de la cobarde. Me la voy a jugar. Repíteme otra vez cuál es mejor. Para usted, señor Rodríguez. ¿Cuál es el mejor jugador de la NBA? Lebron James. De la historia. Sí. Y el más grande es Michael Jordan. Es la verdad. La grandeza de MJ. No va. Mira, mira, mirando para arriba. Loco, pero ahí no pierde, oíste. Ahí no pierde. No, no pierdo, no. Ahí no pierde. Carlos, ¿quién es el mejor jugador de todos los tiempos de fútbol? ¿De fútbol qué? Sí, soccer. Maradona, vamos a ver. Es el mejor. Para mí, el mejor. Mejor que Messi. Mejor que Messi. ¿Tiene mejor carrera que Messi? No, porque la carrera... Ah, pero espérate. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes porque... Es igual. No, es igual, por ejemplo. ¿Qué ganó Maradona que no ganó Messi? Yo te digo algo. Yo te digo algo. Es mi constante discusión. Es que es un subjetivo lo que tú estás diciendo. ¿Qué es de la diferencia entre el mejor y el más valioso? ¿O la mejor carrera? No, en una temporada... Tú estás hablando muy fino, Rafaelito. Tú puedes tener mejor temporada. Ajá. Pero yo puedo ser más valioso que tú. Estoy de acuerdo contigo. Claro. Pasa lo mismo. Eso depende de muchos factores. Tú puedes tener mejor carrera. Yo te voy a poner un ejemplo. Entonces, la eterna discusión entre Duncan y Garnet. ¿Quién era mejor? Garnet. ¿Y quién tuvo mejor carrera? Duncan. ¿Entiendes? Pero hoy lo ve este hombre hoy. No. La mejor carrera... ¿La tiene Lebrón? Lebrón. Sí. Mejor jugador... Lebrón. Es que Lebrón hace más cosas que Jordan en la cancha. Sí, sí. Es que es mejor jugador que él. Lo que pasa es que nosotros tenemos miedo de decirlo. Es que eso no es verdad. ¿Cómo podemos pensar qué es lo que hace mejor que él? Todo la pasa mejor. Mejor reboteador. Un jugador de lista defensiva. Jordan coincidió siendo el mejor jugador de la liga. El mejor jugador de defensa de la liga. No, no, no. Es su posición. Es lo suyo. Pero busca el 87 de Jordan. Búca el 87 de Jordan. ¿Qué hacía Michael Jordan en una cancha que Lebrón no hace? ¿O qué hacía mejor Michael Jordan? Lo que le correspondía. ¿Qué? Ser mejor. Y Lebrón hacía cosas que no le correspondían. Tener 6-9 y promedió 8 asistencias por juego. Y Jordan como churingal, el tipo que tenía que tirar las dos, dio 5 mil asistencias en su carrera. ¿Y cuántas dio Lebrón? Está bien, pero jugando con 14 temporadas. Pero sí, tener que pasar la pelota. Cuando le dijeron, ah, que tú no la pasas. ¿Ah, tú no la pasas? No, no la pasas. No le gustaba pasarla. No le gustaba pasarla. Y lo sabemos todos. Si era el que para la metida. Eso no tiene ni que ver. Ah, bueno. El juego, ese no es el vaquebol. Pero en juegos grandes, lo terminó pasando la pelota. Y si tenía cuatro arriba, con un cuchillo. ¿Qué lo hace? Ahora ustedes me van a decir a mí, que en una cancha de vaquebol, no es verdad que Jordan hacía más cosas que Lebrón James. Sí, pero tú lo dijiste al revés. Tú lo dijiste al revés. Tú dijiste, Lebrón hacía más cosas que Jordan. Y tampoco eso es... Eso es lo que yo sostengo. No, no. Tú lo dijiste así. Yo no lo creo que eso sea tan claro. ¿Qué puedo hacer mejor? Rebotar por un tema físico. O sea, nosotros vamos a comparar la capacidad de manejar la pelota y de pasar de Lebrón con Jordan. Pero espérate. Por eso no se da. Hay un ejemplo que tú me puedes poner. De manejar la pelota. Pero de lo mejor es pasarla. Si tú eres el presidente de un equipo de NBA y yo te pongo en una pantalla virtual, porque no se puede... Sigue, que está fino. Se pone donde baja. Michael Jordan del 84 y Lebrón del 2003. ¿A quién tú coges? Al Lebrón del 2003. Ah, pues está loco. Antes de jugar. Ya se quedaba. No, no, no. ¿Cuál es la locura? Si estamos viendo la carrera de un tipo que se va a retirar con 40.000 puntos. Yo lo que estoy entendiendo ahora, aguanta. Espérate, espérate. Un simulador que está tan de moda. Un simulador. Vamos por el simulador con los skills. A ver, rebote. Espera. Asistencia. Pase. A ver quién tiene más. Espera. Es un simulador de atleta, tú quieres decir. Atleta, tipo el 6-8, este físico, tacatata. Este debo tiene el 6-6, este físico. No le de por ahí que ahí no se parecen. Pero está bien, ahí sale Lebrón. Claro, esto es lo que te digo. Para mí. Porque Jordan en su condición, con su 6-6. Era un fenómeno. Como Churringal. Era un último jueguito. Era un fenómeno de anotación. No, atléticamente era un fenómeno. Pero que si vamos a hablar de fenómeno, la palabra fenómeno, tú la buscas en Google y te sale Lebrón James. Es que qué jugador, que no se llama Magic Johnson, que era uno, Lebrón es tres, lee el juego y pasa como Lebrón James. No, y que hay un tema que nosotros no estamos viendo aquí. Es que oye, oye, oye. En la NBA no es una liga en Villa que estamos jugando. Hay roles definidos, ¿entiendes? Un coach te va a decir, va a tener a Michael Jordan y te va a decir, yo quiero que tú me tires 30 tiros. Y la defensa lo que quiere es que tú se la pasas a Rafaelito y que eso tú nada más tires 15. ¿Tú sabes cómo hay roles definidos? Los roles definidos se mueren hasta que aparece un fenómeno como Lebrón. Que te puedes tirar los 30 tiros y darte las 12 asistencias. Es un fenómeno. Ese es un fenómeno. Como el Jokic. Y coger 10 rebotes. Como el Jokic. Ese es un fenómeno. Como jugador de baloncesto, eso tiene que ver con grandeza, con efectividad. En una cancha de baloncesto, nosotros no hemos visto un tipo como Lebrón. Eso es verdad. No lo hemos visto. Eso yo estoy de acuerdo. Pero yo te digo algo. Los jóvenes de hoy, los que están viendo a Lebrón hoy, no han visto un tipo como Michael Jordan. De verdad. No lo han visto. Pero por otras cosas. Te digo algo. Pero esto es Kobe alejado. Oye, Kobe fue tan duro como Jokic. Pero, no, como Jokic. No, no, no. Oye. No, no, como Jokic. Oye, el que vio a Kobe Bryant vio a un símil como el de Jokic. Fue un gran imitador de Jokic y efectivo. Y de Kobe para acá, no hemos visto otro como Jokic. No, no, Kobe lo que sí tenía, era que tenía más habilidades ofensivas que Jokic. Era mejor tirador. Era mejor tirador que Jokic. Pero era por la época también. Por la época. O sea, a Jokic tú lo metes en los 2000, cuando ya se empezó a tirar de tres. Pero eso lo dije yo. Oye, pensando, tú tienes que traer el tiempo. Lo que estoy diciendo es que vimos a un Jordan. Y de Jordan, tú viste algo similar con Kobe. Luego de Kobe no voy a tomar a nadie. Con esas condiciones ofensivas y atléticas. Lo que a ustedes se les desmontó la teoría de la discusión. ¿Qué teoría de qué? Y él mismo la desmontó. ¿Quién? Que una vez lo comparaban a Kobe y a el que ha metido 40.000. Y esa discusión no existe ya. Ah, pero eso está tomado de acuerdo. No existe. ¿Cuándo? 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 No existe ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya, loco. Vamos a la coja y vámonos. Ah, pero que eso es válido también. No, loco. Mejor vámonos. Vámonos. ¿Vamos a discutirlo? ¿Es torten ahora? No, lo podemos discutir. No, es torten. ¿Lo discutimos? No, vamos a dejar eso por otro debate. ¿Qué tienes que hacer para que sea más grande que yo? No, ganar la presidencia de Estados Unidos. No hay forma. Ganar la presidencia. Ganar a Bush. Bye, bye, bye.